y parece que esta zona está aguantando verdaderamente bien porque ha tenido varios intentos por caer vale ya vamos por tercer cual intento y está aguantando son síntomas de que sigue habiendo mucho interés comprador por participar en el mercado clave también de este este gráfico para nosotros operadores huecos lo que veis en pantalla la estructura horizontal la zona operativa que han establecido estos máximos que es donde previamente vemos que ha reaccionado esta estructura intermedia en definitiva es todo el comportamiento y la dinámica bajista la dinámica bajista que como veis está soportando muy bien todos los últimos movimientos del precio clave fundamental ya recordamos en las anteriores semanas que decía no que en caso de yo compré aquí yo compré aquí 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 evidentemente hemos vuelto a añadir otra posición ya no vamos a añadir más posiciones otra potencial situación ya la última donde bueno la primera donde un operador muy conservador podría decidir comprar sería esperar a la ruptura de la dinámica bajista esta ruptura de la dinámica bajista como digo ha soportado muy bien las últimas semanas las últimas semanas ha canalizado muy bien toda la acción del precio nos puede seguir informando que de alguna manera hasta que no se rompa la dinámica el mayor sentimiento del corto plazo sigue siendo bajista porque el sentimiento del medio plazo lo establece esto y el sentimiento del medio plazo lo que establece es que no dejan caer ese para mí el sentimiento del medio plazo podrían haber hecho perfectamente bueno haber tirado el precio en cualquier momento y hasta el momento lo están soportando dejando buenas mechas en la parte baja que al final si esto lo ves en nuestro gráfico un gráfico de temporalidad superior prácticamente es un comportamiento de libro de lo que esperamos de esos esquemas acumulativos más genuinos prácticamente tanto en precio como en volumen es algo que a mí un poco no me gusta tampoco que lo hagan tan genuino tan genuino es que me parece estar raro la reacción el test el shake out para final estos tres es un shake out la una primera buena muestra fortaleza una segunda con nuevo con nuevo con nueva búsqueda de liquidez con más gasolina para el mercado ruptura y lateralización pero por encima de la zona en ningún momento ha reingresado y el volumen disminuyendo lo que de alguna manera nos denota esa falta de intencionalidad en términos de swings en términos de comportamiento del precio cuáles son los últimos grandes comportamientos del precio los más llamativos este y este donde está el último gran movimiento bajista sacando quitando ese que vemos cualquier momento bajista ha sido neutralizado de manera inmediata movimientos bajistas un para arriba sacudido movimiento bajista mucho volumen vale pero sentimiento comparador entonces a mí no me gusta que no me gusta porque está siendo muy genuino está siendo muy genuino todo desde la parada el test este caso un esquema menor acumulativo en función de sprint sacudida de los mínimos muy muy genuino la ruptura y la consolidación con esa pérdida de volumen sería clave que viéramos las próximas semanas ya la recuperación del área de valor que nos metamos dentro en ese punto ya habríamos roto esa dinámica bajista y cuidado porque esto es factible que nos vayamos a buscar el hipoc de toda esta última gran lateralización la última gran zona de negociación donde va a encontrar el precio de nuevo interés vendedor cuando se meta a descubrir toda esta todas estas zonas de niveles del precio que potencia la absorción potencia la absorción ps límite support en su flor automatic rally secundar y test volumen climático con relación alcista vela de ruptura acompañada por un buen volumen con términos comparativos con los vistos previamente y reducción para mí está muy interesante para mostrar muy interesante evidentemente está intentando encarar toda esta área pero creo que se puede haber generado la suficiente causa como para confirmar el escenario como tal y ruptura test y generar el desequilibrio final después de la acumulación para mí me parece interesante otra alternativa que estuve analizando y viendo como probable es que suceda lo siguiente algunos esquemas por su propia naturaleza por las fuerzas que intervienen en ese momento en el mercado fallan y se transforman estructuras menores se transforman unas estructuras mayores en ocasiones pasa como sabéis el comportamiento de la metodología el fractal en todos los marcos temporales a lo mejor es posible que todo lo que estemos viendo aquí sea simplemente ese primer evento de reacción alcista tras esto tras la caída quiero decir a lo mejor esta acumulación completa en caso de que se complete o a lo mejor no puede pasar a una de las dos variantes que se complete o que no quiere decir pensar que otro tramo alcista en cuyo caso ya diríamos que se ha completado o que no lo saque quiere decir que en algún momento falle y caiga todo esto perfectamente puede ser el ps se te inclinas y el aire en cuyo caso comenzaremos a trabajar con eso en cuyo caso ya sabe lo que puede pasar ahí es una alternativa muy factible en unas circunstancias situaciones donde haya siga habiendo incertidumbre sobre el rumbo de la economía también puede pasar exactamente lo mismo en el s&p 500 y establecería un comportamiento del mercado lateral que nos mantendríamos bastantes meses y hablo de meses sino incluso años podría generarse incluso un comportamiento como el de arriba podemos estar ante el selling climas aquí el aire aquí o en caso de que desarrollar un movimiento más y si el mercado cae podemos estar ante esta situación aquí y aquí no va a estar el mercado no va a estar subiendo eternamente ni bajando eternamente muchos comportamientos de mercado simplemente con laterales sobre todo en entornos de mayor incertidumbre que no le sabe muy bien el rumbo no va a tomar en términos de medio largo plazo la economía mundial no descarte eso tampoco todo esto también se contempla dentro de la metodología como digo en la transformación de estructuras menores en mayores tenemos una acumulación que ha generado el selling climas de alguna manera cuyo efecto ha sido la er no por eso el mercado ya tiene que seguir a más que esa opción está ahí pero no tenemos que descartar esto seguro que no hay nadie contemplando esta posibilidad pero es una posibilidad muy factible en caso de que esto se confirme como una acumulación ya no vamos a pensar si habrá un porcentaje de probabilidades escenario de que nos vayamos a máximos sobre todo si reingresa de manera efectiva al baluaria no consigue generar demasiado interés vendedor cuando alcance el bipoc de esa última lateralización y de alguna manera pues va solventando esos escollos de esa presión bajista que se pueden encontrar pero este escenario tiene que estar ahí también pues tranquilo también perfectamente ser en climas a r a lateralizar y ya nos vamos a esto la operativa de extremos tendremos vender arriba y comprar abajo simplemente otra perspectiva más que tenemos en cuenta en caso de que falle el comportamiento alcista de momento está siendo muy genuino muy genuino y lo más probable es que se confirme ese esquema acumulativo y alcanza al menos ese bipoc y ahí podría ver es una estructura muy genuina que a mí me da un poquito de miedo por lo genuina que está siendo pero es lo que nos dice el mercado vale así que pues nada espero que os haya parecido interesante cualquier cosa pues lo comentamos en el disco vale simplemente comentáis en los canales o me enviáis un privado lo que sea para para y bueno y y y ¡Gracias!